Estamos aquí precisamente, los invitamos a que nos acompañaran también el secretario de seguridad, el director de Indetur y los diferentes secretarios del gabinete distrital, por la importancia que merece informarles acerca del lanzamiento del plan de seguridad de la temporada vacacional con un ingrediente más. Y es que vamos a tener, como ustedes muy bien lo saben, no solamente la temporada vacacional que siempre estamos acostumbrados a tener, sino que también vamos a ser los anfitriones de los quintos Juegos Suramericanos de Playa. Luego de eso, la Fiesta del Mar. Del 14 al 21 de julio serán los quintos Juegos Suramericanos de Playa. Y a partir del 26 hasta el 31 de julio, la Fiesta del Mar, como ya lo hemos anunciado. Así que lo que necesitamos, o lo que estábamos planeando y planificando con los diferentes representantes de la Fuerza Pública, es que los amarillos tengan la seguridad que necesitan y que merecen, y además los visitantes y los turistas que vamos a tener en esta gran temporada que va a empezar. Vamos a contar con un refuerzo de 500 policías y 100 soldados para patrullajes en puntos estratégicos. Es decir, estamos hablando que contaremos con 1.700 hombres de la policía. Vamos a tener también la primera patrulla púrpura, que atenderá junto con la Secretaría de la Mujer, todos los temas que atañen a la seguridad de las mujeres que puedan ser víctimas de violencia en la ciudad. Vamos a realizar también patrullajes con dos drones de alta tecnología y caravanas de seguridad interinstitucionales. Y como ustedes bien saben, tenemos un convenio con la policía, gracias a ese convenio, estarán en las calles 20 policías de tránsito, 27 agentes de movilidad y 13 reguladores para hacer la regulación y el control en las zonas turísticas. Ya ustedes se han dado cuenta que empezó esta regulación y este control para que se pueda tener una mejor movilidad y mayor seguridad en las avenidas y en los principales ingresos y salidas de la ciudad. Vamos a estar muy pendientes de los controles que hay que hacer en lo que tiene que ver con la alcoholemia en cabeza de la Secretaría de Movilidad, el parrillero hombre, la prohibición de parrillero hombre, el mal estacionamiento de los carros. Vamos a tener también varios operativos contra el ruido, la verificación también de que no haya licor adulterado y se van a hacer diferentes operativos contra la mendicidad infantil y la parahotelería. Todos estos fenómenos sabemos que afectan la seguridad y por eso en cabeza de cada uno de los secretarios con el acompañamiento de la fuerza pública estaremos en diferentes operativos y brigadas. Como también lo hemos hecho en varias oportunidades, vamos nuevamente a activar las gerencias turísticas. Ustedes saben que las gerencias turísticas están en cabeza de secretarios del gabinete para que haya presencia de equipos de cada secretaría en los puntos donde más turistas reciban. Vamos a tener gerencias turísticas en Bonda, en Huachaca, en Minca, en el Rodadero, en Taganga y en el Centro Histórico, además del Corredor Sur. Es decir, siete gerencias turísticas que se activan en cabeza de cada uno de los secretarios del gabinete para generar una mejor experiencia a los turistas de la ciudad y sobre todo para que haya una reacción inmediata cuando algún turista o algún visitante necesite una información de parte de la alcaldía. Tenemos también en convenio con el Cuerpo de Bomberos 17 salvavidas que van a estar pendientes en las diferentes playas de la ciudad, entre ellas la bahía, la taganga y el rodadero, durante los fines de semana de la temporada. Seguramente el coronel Bernal se referirá con un poco más de detalle a la siguiente información, pero es bueno comentarles también que ha habido una reducción en los delitos que más nos preocupan, como por ejemplo los homicidios, para esta misma época, el año pasado hubo 92 y en este momento tenemos 71. Pues lógicamente quisiéramos que no hubiera ni uno, pero debemos informar que ha habido reducción en esta época comparada con la misma época el año anterior. También disminuyeron otros delitos, como las lesiones personales y el hurto a comercio, pero repito, el coronel Bernal seguramente se referirá con más detalle a este asunto. La proyección que tenemos para las vacaciones de mitad de año es que podamos tener una ocupación hotelera o mar de un 70% o un poco más, entre un 70 y un 75%. Hemos hecho un esfuerzo de un trabajo en equipo, como siempre lo hemos realizado, para que aún con la situación de las aerolíneas que dejaron de operar, pudiéramos salir adelante con una muy buena ocupación hotelera. También esperamos que el pico mayor de ocupación hotelera sea entre el 30 de junio y el 3 de julio y que podamos llegar aproximadamente a un 92%. Esperamos que el aeropuerto reciba más de 120.000 pasajeros movilizados. Esperamos también que en la terminal de transporte se movilice más de 150.000 pasajeros y que en las embarcaciones marítimas también se movilicen alrededor de 90.000 personas. Esperamos aproximadamente más de 250.000 visitantes y por eso nos estamos preparando para que tengan una muy buena experiencia en la ciudad, que estén seguros, que estén tranquilos, que disfruten de los juegos, que disfruten de la fiesta del mar, en tranquilidad y en paz. Vamos a tener muchas actividades en la fiesta del mar, como lo hemos dicho varias veces, totalmente gratis para todos en la playa del rodadero y los quintos juegos suramericanos de playa, donde nos visitarán 14 países, 870 atletas fuera de las delegaciones. Vamos también a tener la mayor actividad en el rodadero. Así que vamos a focalizarnos en el rodadero para poder avanzar con cada uno de estos eventos de la mejor manera. La fiesta del mar comienza, como les dije, el 26 de julio. Vamos a tener el concierto de la Serenata Santa Marta, el 28. El 29 de julio, el Festival de Juglares. El 30, el Festival de Verano y Música al Mar, en lo que tiene que ver con conciertos. Y alrededor de todos estos conciertos, durante todo el día, de los diferentes días que tiene la fiesta del mar, recuerden que vuelve la Capitanía Popular y la Capitanía Nacional del Mar y que tenemos las actividades de los niños pintan su mar, del Festival Gastronómico y de las diferentes acciones que siempre tenemos, como el Festival de Pesca Artesanal. Vuelven también las actividades de las balleneras. Así que vamos a tener actividades para todos los gustos y todas las edades. Y necesitamos que todas estas actividades sean seguras y tranquilas. También sabemos que todos estos festivales, la fiesta del mar, los quintos juegos suramericanos y la temporada turística, reactiva, fortalece, robustece la economía de la ciudad, el turismo, que no solamente es de sol y playa, sino de naturaleza, de eventos. Y que sabemos que con el trabajo en equipo que hemos desplegado, lograremos seguir consolidando a Santa Marta como uno de los destinos más apetecidos por los turistas nacionales e internacionales. Queremos garantizar una época segura, queremos garantizar unas fiestas en paz y queremos que todos sepan que pueden venir a la ciudad de Santa Marta con tranquilidad y con seguridad. ¡Suscríbete al canal!